Buenas tardes a todas y a todos los diputados, las diputadas y diputados, bienvenidos a la sesión de la conferencia del día 3 de marzo de 2021. Le instruyo al secretario realizar el pase de lista de asistencia. Buenas tardes, diputadas y diputados. Por instrucciones de la presidenta, procederé a pasar lista de asistencia. Diputada Marta Soledad Ávila Aventura. Marta Ávila, presente. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. Luis Rodríguez Díaz de León, presente. Diputado Mauricio Otave, chartea. Diputado Cristian Damián Monrari de la Isla. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, presente. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, aquí. Diputado Armando Tonatío González Cácez. Tonatío González, presente. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. Miguel Ángel Salazar, presente. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Yaneth Elizabeth Guerrero Maya. Yaneth Guerrero, presente. Diputado Fernando José Boitis Saro. Boitis, presente. Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. Miguel Ángel Melo, presente. Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. Diputada Presidenta, hay una asistencia de nueve diputadas y diputadas. Hay quórum. Muchas gracias. Le solicito, secretario, dar lectura al orden del día de esta sesión de la conferencia. Con instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al orden del día de esta sesión. Orden del día. Uno, lista de asistencia. Dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tres, orden del día de la sesión ordinaria vía remota del jueves 4 de marzo del año en curso. Cuatro, asuntos generales. Cinco, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, le solicito someter a votación la aprobación del orden del día. Por instrucciones de la presidenta, se procede a someter a votación el orden del día de esta sesión. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor. Diputado Mauricio Otávez Chatea. Diputado Cristian Damián Monroir de la Isla. Diputado Víctor Hugo Lobo Romano. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputado Armando Donatío González Cáceres. Donatío González, a favor. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. Miguel Ángel Salazar, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Yanet Elizabeth Guerrero Maya. Yanet Guerrero, a favor. Diputado Fernando José Aboytis Saro. Aboytis, en prueba. Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. Miguel Ángel Melo, a favor. Diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. No hay votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día de esta sesión. Gracias, secretario. El siguiente punto a tratar es el relativo al orden del día de la sesión ordinaria del día remota del jueves 4 de marzo de 2021. Les informo que se recibieron como asuntos adicionales los siguientes. Tres comunicados. El primero de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, mediante el cual informa de la comparecencia del comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. El segundo, del profesor Raimundo Martínez Vite, alcalde de Tláhuac, mediante el cual solicita licencia definitiva al cargo como alcalde. Y el tercero, de opinión sobre la iniciativa de decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec. Dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto por el que se emite la ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y violencia escolar en la Ciudad de México, sustita por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Juego Parlamentario del Partido Revolucional Institucional. La segunda, con proyecto de decreto por el que se informa, el artículo 64 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Juego Parlamentario del Partido Acción Nacional. Así, también se recibió una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar respetuosamente a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que invite a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE a acompañar la investigación que se realizará sobre el informe de la cuenta pública de 2019 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, suscrita por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Juego Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por otro lado, se informa que los puntos enlistados en los numerales 34, 44, 54, 58 y 60 del proyecto de orden del día fueron retirados. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? En razón de que no existen observaciones, solicito al secretario someter a votación el orden del día de la sesión ordinaria vía remota del jueves 4 de marzo de 2021. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el orden del día de la sesión ordinaria vía remota del jueves 4 de marzo del presente año. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura Marta Ávila, a favor Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor Diputado Mauricio Octavio Chartea Diputado Cristian Damián Monrores de la Isla Diputado Víctor Hugo Lobo Román Víctor Hugo Lobo, a favor Diputado Jorge Gaviño Ambriz Gaviño, sí Diputado Armando Tonatiuh González Cácer Tonatiuh González, a favor Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez Miguel Ángel Salazar, a favor Diputada Circe Camacho Bastida Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya Janet Guerrero, a favor Diputado Fernando José Aboytis Saro Aboytis en pro Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo Miguel Ángel Melo, a favor Diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente Nueve votos a favor, cero en contra, cero abstenciones En consecuencia, se aprueba por las dos terceras partes de los integrantes de la conferencia De conformidad con el artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México El orden del día de la sesión ordinaria vía remota del jueves 4 de marzo del presente año Cumplida su instrucción, Diputada Presidenta Muchas gracias, Secretario El último punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales de esta conferencia ¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra? No existiendo más temas pendientes por tratar y siendo las 18 horas con 51 minutos Se da por concluida la reunión de la conferencia Muchas gracias a todas y a todos por su presencia Muchas gracias, fue muy corta y muy amena Nos vemos Gracias, saludos Gracias Muy buenas noches, gracias Buenas noches Buenas noches